Música Le haré un verano en noviembre Para que ella ya no tiemble Pondré palabras al silencio Palabras tiernas y calientes Aprenderé a vivir distinto Pensando en ella y no en la gente Buscando siempre lo imposible Llegando al fin de lo infinito Por ella Por ella Iré hasta el fondo de sus sueños Mientras que duermo a ver si alcanzan Aquellos íntimos deseos Que nos harán decir sus labios Escaparé de la costumbre De la rutina y de las dudas Destruiré la incertidumbre Y la amargura Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Iré rozando lo invisible Para el amor todo es posible Me olvidaré de lo vivido Para latir con sus latidos Y no habrá nada indispensable Excepto el hecho de adorables Miraré que arde mi pasado Por un futuro de los dos Quizás tan solo para amarnos Quizás por no morir jamás Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella Iré rozando lo invisible Para el amor todo es posible Me olvidaré de lo vivido Para latir con sus latidos Y no habrá nada indispensable Excepto el hecho de adorables Por ella Haré que el tiempo se detenga Haré que el tiempo se detenga Para que no nos olvidemos De las caricias De las caricias que hoy tenemos Y que al fin perdemos Perdenos Por ella Por ella Por ella Por ella Por ella La caricias que el tiempo se detenga